Pertenecemos a distintas asociaciones y escuelas de remo y también a actividades náuticas de distintos lugares de la provincia. En esta oportunidad nos acompañan gente de la cabeza kayak, también Julio Millalonco, remador muy conocido acá en la zona, con su señora Irma Montiel, también Alejandra Cabezuelo, que con su príncipe consorte Sergio Barrio Nuevo nos acompañan siempre también en cada una de las remadas. Y en esta oportunidad René Almonacid, que es mi compañero en este caso, nos acompaña de Calafate Pillo Iglesias, que él está relacionado a la actividad náutica en aquel lugar. Y el motivo de nuestro pedido y reclamo es porque en distintas oportunidades hemos querido ingresar a navegar en la zona de parques nacionales, en el Parque Nacional Los Glaciares más exactamente, y es una actividad que se encuentra vedada a los particulares. Es bastante lamentable, pero la resolución concreta de parques nacionales dice que se encuentra prohibida expresamente a los particulares la actividad recreativa o deportiva dentro de la jurisdicción. Cuando esto nos ocurrió la primera vez, que fue en el año 2018, la verdad es que no sabíamos que la norma existía. Pensamos que nos habían negado el permiso solo porque quisimos ingresar como escuela. En el 2020 lo intentamos otra vez con todas las medidas de seguridad. Nosotros pertenecemos a un grupo de kayak, somos todos adultos mayores responsables, que obviamente cada uno se hace cargo de su vida, sabemos que es un deporte de riesgo, pero siempre se tiene en cuenta la condición climática, el viento, tenés en cuenta todo antes de salir a remar. Habíamos previsto normas de seguridad, embarcación de apoyo y una vez más nos dijeron que no. Entonces, cuando nos volvieron a decir que no, ahondamos un poquito más en la cuestión legal y la verdad es que quedamos ante una situación sumamente injusta porque cualquiera que haya ido al glaciar moreno ha visto las empresas de kayak navegando frente a la pared del glaciar o cualquiera de las lanchas, catamaranes, lo que se les ocurra, navegan en el lago. Entonces, que esté vedado solamente a los particulares nos pareció una situación sumamente injusta. Habíamos empezado con el reclamo el año pasado, de hecho ya habíamos dejado una nota presentada en parques nacionales que por supuesto jamás contestaron y después con el marco de la pandemia donde todos quedamos aislados un poquito nos perdimos en el reclamo. Este año lo volvimos a iniciar y la verdad es que lo que hicimos ahora es solo hacer la presentación administrativa formal en parques nacionales, esta vez ya con patrocinio letrado. Nos acompaña el doctor Gabriel Giordano en esto y una vez que agotemos la vía administrativa y si depende que responda parques, veremos que, o sea, de ir por la acción judicial. En principio, la verdad, si me preguntan al pueblo, me encantaría que parques nacionales tuvieran la deferencia de sentarse y hablar con la gente, sobre todo con la gente del pueblo de Calafate que es con los que más se debe porque son los que tienen el lago a dos pasos. En nuestro caso, cada vez que armás un viaje requiere un poco más de logística y molesta el doble que cuando llegues allá no te dejen ingresar al agua. Pero una de las actividades, por ejemplo, que solemos hacer es acompañar a los chicos que nadan en agua fría, ¿sí? Un nadador de agua fría utiliza el kayak como guía porque cuando vos estás a nivel del agua, entre que el agua fría de por sí ya te provoca determinado adormecimiento, ven solamente el kayak. Entonces, les hacemos kayak y, bueno, hay mucha gente a la que este deporte le gusta. Toda esa actividad dentro del parque, aún nacidos, criados y no importa de dónde vengas, está vedada solamente porque hay una resolución de parques nacionales que expresamente dice que no está permitido navegar con fines recreativos o deportivos. El hecho de que permitan navegar en forma recreativa y deportiva porque los kayak es eso, a empresas privadas y a embarcaciones, a empresas que tienen embarcaciones, puedan navegar en la zona del parque nacional y nosotros no, están violando un derecho constitucional que es la igualdad ante la ley. Entonces, lo que estamos, creo que en este recurso de amparo se va a trabajar sobre eso porque pueden hacerlo empresas pagando o un turista pagando a esas empresas y no lo podemos hacer nosotros en forma particular. Si bien no está determinado si vamos a hacer un amparo colectivo o qué forma legal le vamos a dar a esto, sí vamos a ir por la vía judicial si Parques no responde. Vuelvo al principio, me encantaría que Parques tuviera la deferencia de convocarnos a los chicos, de que armemos reglamentación. Somos conscientes de que no cualquiera puede ir a rimar un carro y meterse al lago frente al Moreno, o sea, no es eso lo que pedimos. En nuestro caso puntual, las veces que nos dieron la negación fueron pedidos de ingresar a navegar al lago, o sea, al brazo sur, ir al Frías con todas las notas, con todos los requisitos pedidos saliendo desde Nivepoay que existe una excursión, porque de hecho hay una excursión que te lleva y a nosotros no nos permitieron, es más, nos esperó Parques Nacionales en la angostura donde terminaba el brazo del Roca para que no fuéramos a pasar más allá.